Bueno, seguimos desde el estándar y total en el congreso Aprecid. Último día, hoy estamos con Rodrigo Troncoso, la cámara de Fildot. Rodrigo, raro, un congreso de agricultura, a encontrarse con alguien del Fildot. Estuviste hablando un poco de las claves del negocio del engorde. Contanos un poco cuáles son los puntos más sobresalientes en este tema. Mirá, en realidad te arranco con lo de raro. La verdad es que sí, como vos decís, puede ser raro al principio, pero nosotros ya vamos cambiando un poco la cabeza, porque el engorde a corral es el complemento de una agricultura. O sea, la ganadería de precisión que es el Fildot es el complemento perfecto para lo que es la agricultura de precisión. Y estamos empezando a trabajar todo lo que es que la eficiencia del Fildot no arranca en que el animal entre al Fildot y se va al Fildot y se evalúa ahí, sino que la eficiencia del Fildot arranca en el primer grano de maíz que se siembra en el campo y a partir de la eficiencia productiva de ese maíz que estamos sembrando, si después hacemos sí o no, ahí ya se está definiendo si vamos a ser rentables o eficientes. Así que no, la verdad que si bien a primera mano choca, cuando uno analiza un poquito más en frío, estamos más que metidos involucrados en todo este proceso. Bien, un poco lo que tiene que ver con esto está dando de moda, el agregado de valor, de la integración. ¿Vos creés que el productor típico agropecuario histórico que tenía una cantidad de hectáreas en ganadería y otras en agricultura, hoy debería ir hacia tener un corral para terminación de animales? Yo no sé si puedo decir que debería ir, yo creo que la mayoría está yendo, o sea, que cada uno lo evalúe y haga los números, si le conviene o no, la verdad, la mayoría está teniendo uno o dos corrales para terminar su hacienda, para lo que vos decís, agregar el valor al maíz propio y ver de qué manera es más eficiente en la producción de kilos por hectárea. Ahora si es con un corral más profesional, menos profesional, si encierra todo el año o no, ya depende de cada decisión de empresa y de los números de cada empresa. En cuanto a lo que tiene que ver con esto, hablamos mucho de agregado de valor, de eficientizar, pero nos encontramos con que el año pasado los precios no fueron los mejores, sino que también bajaron en un contexto de costos subiendo. ¿Vos creés a qué se debió esto en principio y cómo se va a comportar en lo que queda de este año? Mirá, lo que nos pasó el año pasado fue realmente muy preocupante, pero está relacionado con lo que es una sobreoferta para el mercado interno, el mercado interno está sobredemandado de carne, no solo nuestra, sino aviar y porcina, y estamos trabajando en conjunto para ver de qué manera podemos empezar a poner una pata afuera para que no caiga todo el mercado interno, o sea, no solo cae más volumen de carne de todo el mercado interno, sino que la misma categoría, todo lo que es hacienda liviana, con lo cual sobreofertamos también la categoría y eso fue lo que nos pasó el año pasado. Este año, a priori, al principio del año esperabas que va a pasar algo similar, bueno, por ahora viene un poco más tranquilo el mercado y no se desplomó como el año pasado, y tocando madera, tratando de llegar a fin de año de la mejor manera. Bien, y en lo que tiene que ver con la exportación, o sea, vos hablabas hoy durante tu charla de la importancia de la exportación, de que tenemos que salir a buscar mercados, pero rompías un poco con esta tradición de trabajar siempre mirando Europa, cuando hablabas de diversificar un poco los mercados. ¿Cuáles son los mercados que vos creés que están ahí latentes que podemos ir a buscar? Y en cuanto a precios, ¿cómo se comportarían? Mirá, nos queda en Europa lo que es, no Hilton, o sea, lo que es la carne de Fitlot a Europa, que sería otro mercado, en precios es muy interesante, la Argentina está ahí esperando que la aprueben para poder proveer de ese producto de Fitlot a Europa sin aranceles, la Hilton paga un 20%, sin aranceles y con una libertad de enviar mucho más cortes que los que la Hilton, la Hilton se limita al cuarto trasero, acá podés llegar a enviar 16, 17 cortes. Uruguay está mandando 16 cortes, 17, a 9.000, 10.000 dólares la tonelada, lo cual no es poco. Y obviamente mirando el sudeste asiático, mirando Japón, todavía no por un tema aftosa, pero si China, mirá Corea, o sea, hay un montón de mercados que se pueden acceder y que es otro mundo, y es diversificar, como vos dijiste vos, y no poner todos los huevos en la misma canasta. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el peso de faena, vos también hablabas del tema de que, porque está cerrado el mercado externo, nos estamos dirigiendo hacia la faena constante de ternero liviano con la menor producción de carne consiguiente. El tema del peso mínimo de faena, todo este tema, ¿va atado únicamente al cierre de las exportaciones? Sí, la verdad es que cuando vos, a ver, no tenés un mercado que te paga por el novillo pesado, el mercado interno paga premio el mercado liviano. Cuando no tenés pesado, vos productor vas a producir lo que te pide el mercado, el mercado pide liviano, y además el liviano es el que tiene más rentabilidad por la eficiencia productiva, con lo cual, lamentablemente, todo gira en torno a ser animales livianos, porque es lo que me pagan y lo que más eficiente produce. Y sí, generamos una sobra oferta y dejamos de producir kilos de carne por ternero, o sea, podríamos producir 100, 200 kilos más de carne por cada animal y no lo estamos haciendo. Bien, como para cerrar, ¿dónde crees que está, o crees que es posible que el filote empiece a moderar la oferta, que se concentra generalmente en un momento del año con muchísima oferta, por, bueno, la oferta de terneros anterior? Hoy en día, por lo menos escuchamos que hay algunos planteos de cría que se están haciendo, digamos, que en contrastación. ¿Cómo crees, o sea, crees que el filote va a llevar a que tengamos terneros todo el año y de esa manera podamos mantener una oferta constante? Sí, el engorde, los corrales te lo permiten, o sea, tenés el maíz todo el año, tenés los corrales todo el año, falta un tema de que empiece el productor a habituarse a eso. Hay muchas empresas que lo hacen, pero todavía no tenemos en volumen. El ternero va a nacer en primavera y se va a destetar en otoño, con lo cual la responsabilidad hoy cae sobre el segundo eslabón de ver de qué manera juega con recrías, pero como decíamos hoy, no es para cualquiera, porque lamentablemente no todos tienen capacidad de recría, capacidad significa campo, significa financieramente otro negocio, es una cosa tenerlo cuatro meses encerrado y venderlo, y otra tenerlo ocho, nueve meses entre recría, tenés que aguantarlo económicamente. Hay un montón de limitantes, pero hay muchas empresas que van a eso en busca de rentabilidad. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes por acompañarnos.